Longo, longa y soñé Longo, longa y soñé Nala je nebe mingie Nala bondeli mingie Nala kukamina lalito lola toto Naya nona suite Nama ti mange ngege Nama ti lu zizila Nase meli susu nini Poyoyano la nga Amina yo 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 Amina yo 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 Amina yi Amina yo 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 Amina kubende Amina yo 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 Amina, amina Naya kikotika mototina mukiri Amina yo yo Amina yo 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 Amina yo yo Amina yo 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 Amina yi Amina yo 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 Amina yo 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 ¡Oh Jesús! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Mamá mí ¡Mamá no! ¡Se comıktan en suggesttoi el próximopital! ¡No loAN nos enseñó el próximo matingero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!